En la cancha del sector del Carmen se le ha hecho mantenimiento al terreno de juego y a las inmediaciones para que cuando lleguen las lluvias no perjudique el escenario donde se viene jugando un campeonato organizado por Omar Caray. Gabriel, la idea es ya, con el favor de Dios, 10 equipos participantes, viene González a participar. El torneo está programado para terminar aproximadamente en el mes de agosto. Y arrancaríamos entre 15 días el nuevo torneo a finalizar diciembre, o sea, principio de diciembre, Gabriel. Omar Caray hace algunos años estuvo encargado de la organización del campeonato en el barrio El Carmen. Ahora regresa con los mismos deseos de trabajar por el escenario y el certamen deportivo.